Y en México 11 mujeres electricistas iniciaron una huelga de hambre para demandar la derogación del decreto de extinción de la empresa para estatal Luz y Fuerza del Centro que dejó al menos a 44.000 trabajadores en la calle. Ha abandonado su casa para poder vivir en ella. Mónica es una de las 11 mujeres que han decidido reivindicar sus derechos laborales poniendo en riesgo incluso su vida. El hacer una huelga de hambre aquí es únicamente salir a la calle a hacerla porque nuestras casas no nada más las 11 estamos haciéndolas sino muchas de nuestras familias de la familia electricista pues está en huelga de hambre porque no tiene recursos, no tiene dinero, no tiene trabajo. En el cruce de dos de las calles más importantes del Distrito Federal, Insurgentes y Reforma, instalaron un campamento para protestar por el despido de más de 40.000 empleados de la empresa eléctrica Luz y Fuerza del Centro. Porque aquí violaron la constitución, la ley federal del trabajo, convenio de productividad, un contrato colectivo que estaba vigente. Si todo es en apego, en estricto apego a derecho, los electricistas tenemos el fallo a nuestro favor porque ganamos esta lucha en contra del gobierno federal y entonces sí creo que se sentarán bases para poder hacer las cosas de diferente manera. Mientras, cientos de trabajadores de la extinta empresa pedían al gobierno recapacitar su decisión. Que no permitir atropellos y atropellos a la constitución y a los derechos que tenemos consagrados ahí. Por eso les digo, camaradas, jurídicamente estamos bien protegidos. Nos asiste la razón. La PFP se tiene que regresar a los cuartelos. El ejército a los cuarteles. Y el ESMED ha recuperado nuestros centros de trabajo. Pero, pasan los días y miles de familias continúan sin saber qué ocurrirá con sus vidas. Para colmo, no se conocerá hasta el 10 de diciembre el resultado de la audiencia que decidirá si fue constitucional o no la extinción de la paraestatal eléctrica. Rodrigo Hernández, Telesur, Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!